Y en Brasil, 13 presos, 13, han grabado su huida de la cárcel en teléfono móvil. Ellos consiguieron escapar después de haber cavado un túnel durante cuatro días, pero no se limitaron a eso. Han subido el vídeo a Internet. Cavaban un túnel para escapar de la cárcel y a la vez han tenido tiempo para grabar este vídeo. Eran sólo dos agentes para más de 100 reclusos. Ha ocurrido en una prisión del estado de Goyás, en el centro de Brasil. Este es el momento en el que una cámara de seguridad capta su salida al exterior. Sus celdas no se habían registrado en dos meses. El funcionario de prisiones que estaba de guardia ha reconocido que durante 60 días no se hizo una sola inspección en las celdas. Para la policía, los 13 fugados son muy peligrosos. La mayoría cumplía condenas por homicidios, asaltos y tráfico de drogas. Dos ya han sido atrapados y un tercero se ha entregado. Las autoridades continúan buscando al resto.